Lo que yo les canto Una aventura Porque con amor Todo es felicidad Pero si no te aman Es pura amargura Yo me enamoré De una hermosa criatura Le di mi cariño Y mi amor a la vez Pero con el tiempo Este amor se alejó Y me convertí En el amor vencador Y hoy en adelante Buscaré el amor Voy a enamorar Todas las que se pongan Y si no te encuentro Lo siento por todas Y a mi me han amado Y no les doy mi amor Pido mil disculpas De veras lo siento No fue mi intención Herir sus sentimientos Soy un vengador Y quiero pasar el tiempo Pero por lo pronto Pero por lo pronto Me siento contento De veras Mil disculpas Aquellas mujeres Que se han entregado a mi Y no les he entregado Nadito de mi corazón Pero no me arrepiento compa Y estoy seguro Que ellas tampoco se arrepienten Viejo ¡Ale papá! ¡Ay, ay, ay! De hoy en adelante Buscaré el amor Voy a enamorar Todas las que se pongan Y si no la encuentro Lo siento por todas Y a mi me han amado Y no les doy mi amor Pido mil disculpas Pido mil disculpas De veras lo siento No fue mi intención Herir sus sentimientos Soy un vengador Quiero pasar el tiempo Pero por lo pronto Pero por lo pronto Me siento contento Solo voy a enamorar ¡Ale papá! ¡Ale papá! Gracias por ver el video.